¡Cuidado, cuidado con el Rino! ¡Cuidado con el Rino! ¡Toma! ¡No! ¡Venías demasiado rápido, Rino! ¡Hala! Estampado contra la casa y además la casa tiene una bomba adentro ¡Hala! ¡Madre! Esto es un espectáculo de la naturaleza ¡Cuidado! Aquí está el martillo también enganchado ¡Envuelve el espinosaurio! ¡Envuelve el espinosaurio con todo! Vale, el samboncito no ha llegado, le tiran 50.000 misiles, aquí viene el triceratops también ¡Madre, madre lo de misiles que se está comiendo! Oye, pero ¿cómo no se muere? ¿Cómo no se muere? ¡El espinosaurio! ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere si recibe 50.000 mis lazos? ¡Cuidado que viene el diente de sable por aquí! ¡Oh, un solto espectacular! ¡Y le gana! ¡Le gana la partida! ¡Esquivando todos los obstáculos! ¡Hala, hala! Pero al final se lo ha comido el espinosaurio, ¿eh? ¡Madre, madre! Y lo tiro para atrás, ese no es para nadie